Las primicias son para mi Dios, para el todo lo bueno La primera sonrisa del día es para mi Cristo El primer beso de la mañana para sus manos Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza Para mi Dios mi mujer y mis hijos y toda mi casa Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio El mejor sitio de la mesa para mi Cristo ¿Se merece él ese sitio, sí o no? Y el agua más cristalina Y el vaso más reluciente Y el mejor mantel que yo tengo voy a ponerte No viene a cenar cualquiera Es el señor de señores y el rey de reyes Yo no sé tú, pero es que yo disfruto cantando ese coro Y el agua más cristalina Y el vaso más reluciente Y el mejor mantel que yo tengo voy a ponerte No viene a cenar cualquiera No viene a cenar cualquiera Es el señor de señores Y el rey de todos los reyes Fuerte ese aplauso para nuestro rey Aleluya Como diga el señor esta noche de dormir en mi casa Sin dudarlo me acuesto en el suelo Y le dejo mi cama Lo harías de verdad, lo harías Le diría después de cenar Señor, si tú quisieras Levanta tu mano conmigo Hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra Te diría señor, padre mío Mira a los apartados Diles que una corona de vida Les está esperando Y sabiendo que al día siguiente Él se marcharía Yo le diría que la zona de Andalucía Le necesita Y el agua más cristalina Y el vaso más reluciente El mejor mantel que tengo voy a ponerle No viene a cenar cualquiera No viene a cenar cualquiera Es el señor de señores Y el rey de reyes Y el agua más cristalina Y el vaso más reluciente El mejor mantel que tengo voy a ponerle No viene a cenar cualquiera No viene a cenar cualquiera Es el señor de señores Y el rey de reyes ¿Cuántos le tienen en sus hogares?